Este miércoles en Cultura Rock Disfrutaremos de grandes clásicos del rock versionados por la banda aragüeña Rock and Roll Circus Conoceremos a los pioneros del glam rock inglés The Suite Y Gilman en concierto Esto y mucho más en Cultura Rock Miércoles 11 de la noche Te ves, sonríe contigo